NECOMOTO 2013 Un año más Porque las cosas buenas hay que repetirlas 11, 12, 13 y 14 de octubre NECOMOTO 2013 Cantinas, baños, duchas, menciones Calambana por la ciudad Sorteos, premios, regalos Y mucho rock Muchas bandas y la mejor onda Ya lo viviste, venite Organiza Moon Moteros Unidos de Necochea Contacto Skolo 02262 1540 6375 Jorge 02262 1563 1807 11, 12, 13 y 14 de octubre NECOMOTO 2013